Nosotros recibimos, por ejemplo, la primera directiva de realizar el equipamiento del hospital monovalente para la atención de la emergencia COVID-19. Es decir, lo que se había proyectado y programado como un hospital exclusivamente interdistrital, el hospital Evita, había que transformar gran parte del mismo en un hospital para atender la emergencia. Allí salimos, no solamente en la provincia de Formosa, sino distintas provincias argentinas a adquirir equipamiento para la atención de pacientes con COVID. Otro de los ítems importantísimos que había que cumplir era proveer de una flota de ambulancias especialmente preparadas para el traslado de pacientes COVID-19, que no son las ambulancias comunes. Son aquellas que tienen un equipamiento muy particular, cuentan con respiradores portátiles, etc. Otro punto importantísimo era prever sitios alternativos de alojamiento para pacientes leves de COVID-19 para cuando los hospitales estuvieran saturados de pacientes, comenzar a derivar a esos sitios alternativos. Y así comenzamos a equipar lo que es nuestro estadio cincuentenario, lo que es el Estadio de Argentinos del Norte en la ciudad de Clorinda y algunos otros lugares de la provincia que también están en miras de ser equipados si llegamos a esa alternativa. Reforzar los planes alimentarios provinciales y así se reforzó partidas para el plan Nutrir, también para el área de comestibles una tarjeta de la provincia, es decir, reforzar los planes sociales a la directiva. Garantizar la compra de insumos y medicamentos específicos para atender la contingencia. Todos salimos a comprar medicamentos para atender pacientes COVID-19 y también los precios, por supuesto, comenzaron las especulaciones de siempre. Readecuar y ampliar las partidas presupuestarias de las áreas de salud, seguridad, educación y fundamentalmente el área social. Estas fueron a grandes rasgos las primeras instrucciones que teníamos que llevar a cabo de distintas áreas ante esta emergencia que de golpe apareció y que desde el punto de vista económico no estaba prevista en ningún presupuesto. Es decir, había que readecuar las partidas y había que ver qué gastos podíamos dejar de hacer para invertir en este ataque decidido a la pandemia del coronavirus. Gracias. Gracias.